Por fin sabes qué es lo que más le gusta a Dot. Los animales, los helados, su tablet o las bromas. Lo que sí sabemos que siempre nos seguirá sorprendiendo con sus ocurrencias. Nos estamos divirtiendo y esto es apenas el comienzo. En esta nueva temporada, no te la pierdas. Top, este miércoles 6 de marzo por la mañana, solo por Nat Geo Kids. Tienes solamente una, ja, 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 ja. Jo, 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 tu cabeza que es durida. Tú, caracha, tú que tienes los zapatos de tacón. Es mentira, tú, caracha, de tu mami ellos son. Ja, 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 jo, 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 de tu mami ellos son. Ja, 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 jo, 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 de tu mami ellos son. Estamos locos de felicidad. En Nat Geo Kids App seguimos haciendo espacio para nuevos amigos. Y por eso nuestra app cada vez es más y más y más divertida. Hola, amigos. ¿Todavía no la descargaste? ¿Qué esperas? Bueno, aquí hay una muy, 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 muy buena. Ven a divertirte con tus amigos de siempre y los nuevos también. Nat Geo Kids App. ¡Despierta tu curiosidad! ¡Soy el conde Drácula! El conde Drácula decidió visitar a un niño. ¡El incomparable conde Drácula está en mi sala! ¿Quién imaginaría que él podría ser tan buenito? ¡Ya lo sabía! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El conde ha regresado! Conoce su otro lado en... Dear Drácula. Próximo sábado en Cine Kids, solo por Nat Geo Kids. De lunes a viernes, disfruta las mañanas de Nat Geo Kids. Con los experimentos de Nat Geo Lab, los dinosaurios de Dino Dana y la diversión de Opa Popa Dupa, Nat Geo Kids. Un elefanta que habla con una flor que canta, un león actor... ¡Van a arruinar mi carrera! Un monito cuentachistes y un gorila youtuber... ¡Guau! Niños que enseñan, un cóndor que nos cuida, una abejita que... ¿Nos aconseja? ¡Ah, claro! Y una perrita muy amorosa. Todos ellos aman el planeta y te quieren enseñar sus maravillas. ¡Opa Popa Dupa! ¡Opa Popa Dupa! Todos los días, solo por Nat Geo Kids. Por fin sabes qué es lo que más le gusta a Dot. Los animales, los helados, su tablet o las bromas. Lo que sí sabemos que siempre nos seguirá sorprendiendo con sus ocurrencias. Nos estamos divirtiendo y esto es apenas el comienzo. En esta nueva temporada, no te la pierdas. Dos, este miércoles 6 de marzo por la mañana, solo por Nat Geo Kids. Aquí estamos para el reto de rendimiento de Ariel Concentrado. ¿Quién la vará? Más camisetas. ¡Comenzamos! Ariel Concentrado es tan poderoso que usa menos producto. ¡Uy! ¡Se les acabó! Ariel Concentrado sigue lavando y toma la delantera. Yo nunca vi algo así. Quedó demostrado. Ariel Concentrado rinde más del doble. P.I.G. P.I.G. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. ¡Choc, choc! Después de las vacaciones, la Academia Espacial Stardust volvió a velocidad de la luz. Y el tanque de este grupo está lleno de aventuras para que viajes con ellos todo el año. ¡No te pierdas! Exploradores espaciales. Nuevos episodios. Lunes a viernes. En Nachio Kids. Conoce a los mejores y más pequeños ingenieros nunca antes vistos. Con ellos, cualquier problema se convierte en un mundo de diversión. ¡No! 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 Y con ustedes, el mejor cuentachistes del mundo. ¡Escuchen este, escuchen este! ¿Cómo duerme un árbol? ¿Ah? A ver. ¡Como un tronco! ¡Eres el más juguetón de nuestro show! Y no te descuides, porque puedes caer en una de sus bromas. ¡Es muy bueno! Opa Popa Dupa. Todos los días, solo por la Gio Kids. Cada vez que tu hija disfrute su Néctar Watts, va a pensar... ¡Qué rico! Y tú vas a pensar... ¿Cero por ciento azúcar añadida? Y ella... ¡Qué rico! Y tú... ¿Endulzado naturalmente con esteria? Y ella... ¡Qué rico! Y tú... Sin colorante ni preservantes... Y ella... ¡Qué rico! Y tú... Sin sellos... Lo más rico y nutritivo de la fruta lo tienes en cada sabor de Néctar Watts. Endulzados naturalmente. Watts es fruta. Si quieres hacer algo de lo que verás aquí, pídele a tus padres o algún adulto que te acompañe. ¡Gracias! 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 Próximo sábado en Cine Kids, solo por... ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sí sabemos que siempre nos seguirá sorprendiendo con sus ocurrencias. Nos estamos divirtiendo y esto es apenas el comienzo. En esta nueva temporada, no te la pierdas. ¡Gracias! Esto es miércoles 6 de marzo por la mañana, solo por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!